Aquí es la esquina de Fidencio Ocaña con mártires del 28 de agosto. Por acá vemos al buen bambán. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la avenida Orizaba. ¡Suscríbete al canal! Aquí es la calle Ernesto Ortiz Medina. Estamos cerquita del búnker del compañero Manuel. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no. No, no. Aquí estamos en la avenida de las Américas, esquina con calle Revolución a la derecha y con la avenida Miguel Alemán a la izquierda. Aquí estamos en la avenida de las Américas. Aquí estamos en la avenida de las Américas. Aquí estamos en la avenida de las Américas. Esta es la calle Obispo. Aquí estamos en la avenida de las Américas. Ahora daremos vuelta a la derecha en esta calle que es la calle Ángela Peralta. La avenida de las Américas. Aquí estamos en la avenida de las Américas. La calle Cristal es la calle Cristal es literalmente la misma calle que Montestauro, cruzando la calle Popocatépetl. Aquí estamos en la avenida de las Américas. 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 ¡Suscríbete! 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 Esta es la calle Olivo ¡Suscríbete! 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 Aquí cruza la calle Manzano Este es el camino al sumidero Y aquí vamos a dar vuelta a la derecha En el cañón del Colorado En el cañón del Colorado Llegamos a la calle Montestauro Aquí vamos a dar vuelta a la izquierda Estamos cerquita del área de Don Luis Mendes Aquí cruza la calle Baleares Baleares y Montestauro Aquí vamos a dar vuelta a la derecha 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 En donde está el taxi comienza la calle Cristal, aquí cruza la calle Popocatépetl. Pues ya llegamos a la calle Popocatépetl y por aquí vamos a despedir el recorrido compañeros, compañeras, perdón a la calle Cristal, ya pasamos la Popocatépetl, nos vemos en el siguiente recorrido, sigan pasando la excelente. Popocatépetl 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 Popocatépetl